¡Gracias! 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 Van a ganar estos. Hay huevos. Tiene que resistir todas las pruebas. Al final hay que entregarlo. Cada huevo roto... Cada huevo roto... Sí, pero es más como... ¡Un huevo! ¡No, que no podemos! ¡Estamos allí! ¡A ver, hombre, a ver! ¡Coño, que están allí necesitando ayuda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero Paco! Esta mañana tuve yo como ver remolque yo solo. ¿Dónde me ha ido nadie? Venga, a ver si cae la grana. Permítemelo aquí. ¡Venga! 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 ¿Cuántas pruebas hay? ¿Cien? ¿Cubo? O sea, que vienen a la noche de la noche por un cubo, ¿no? Las otras son más así, pero la primera no va a durar mucho. Sí, sí, esta es la buena, esta no me da para ir. ¿El equipo uno está aquí? ¡Ey! 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 Tenéis que hacer una cadena, ¿eh? ¡Ey! ¡Hala, hala! Un poquito del tabaco. ¡Lleva lo bueno! Quitarse la ropa y hacer una cadena la más larga posible. El utilizo ropa que no sea de los intereses del equipo será automáticamente eliminado de esta prueba. ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué si no la dejaba? Además tenemos ahí más ruedas, ¿no? ¿Cuántas llevamos este año? Dos. El año pasado no tuvimos ni un pinchazo, pero este año... Que no tiene... no tiene... no va. Agárrame, Anu. Agárrame, Anu. Agárrame, Anu. ¿Como se llama? Regeneradores. ¿Esos regeneradores? No. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Eso, eso, eso. Es un puto de atención. Eso, eso. Eso, eso. Entendimos. Entendimos. Mira por allí que grabamos mejor los caballos. ¿A la derecha? A la derecha, sí. Sí, que había un coche allí. Cuidado con la furgoneta esa. Anuncia, si está un kilómetro. Ya, pero... Mira qué pedazo de rubia. Eso también en la cara, vamos. Bueno, pues... Mira qué pasada de gente. Mira qué cantidad de caballos hay este año. ¿Dónde vas? ¿Vas? ¿Vas? Vamos hasta la puerta y después nos... donde queráis. Vamos a ver si vemos a mi primo con el caballo. Yo me quería montar un caballo, hacerme una foto o algo. ¿Nunca has montado un caballo? Pues el del espacio, porque ahora ya no sé quién es aquí. Pues sí. No, eh. Es terrorífico. No, no. Si no se puede. Es una pasada noche lo que hay este año. Mira. No nos dejan quedar aquí. Sí, hombre. De sobra. Vamos, vamos, vamos. Más, más. ¿Con qué venís, José? ¿Con el coche? Con el coche. Con el coche. ¿Y no os traes dos coches hasta aquí? No, no, ni andando. ¿Dónde vais? Esa tengo una quemada. Esa tengo una quemada. ¿Qué tal? José, sacanos con la... Hay mucha gente ahí. Espera. El gorro, mira. 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 Sí, sí. Ahí. Pues no. Puedes no caerme. ¡Hombre! Aquí andamos, hijo. Mandolillo. Un caballo. Mira, una chica. Ahora mismo, ahora mismo marchamos. Toma. Va a grabar y marchamos ahora mismo. Carmen. Ya no, ya no, ya. Nos quedamos aquí. Este dice que no se mete después pa' la mitad. Como todos los años. ¿No estamos ahí, José? ¡Opa, ya! ¿Así? Nada, tranquila. Las cervezas no, pero... Las cervezas no. Saca, saca, saca la cerveza. Saca cervezas, tío, ya. ¿Cuántas queréis? Hola, Amador. Amador no, que conduce. ¡Ay, mira! Si viene servido ya. Ellos también vienen servidos. Trae. Eh, ábremelo. Están poco frías, eh. Marta. Violeta. Violeta. ¿No sobrará alguno de ahí dentro un pañuelo? De los que llevas al cuello. Después lo devuelvo, de verdad. Ya no, y vas arriba. Vamos. Se ve la salida. ¿La tiene bien puesta? José, tú ya tenés cerveza. Oye, vene. Vene, que ya va bien. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, que mejor así. Dejad salir a los caballos. ¿Cuántos caballos hay este año, eh? ¿Grabas bien? ¿Cuántos caballos hay este año? ¿Qué pasa? Venga, vene. Ahora que los tenemos en frente. No, 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 no sacas ahora. No sacas ahora. Mucho caballos. Mucho caballos. No sacas ahora. Mira, mira. Ahora ya. Ahora ya. ¿Estás grabando bien, José? ¿Grabáis? Venga, tú grabáis bien. Venga, tú grabáis bien. Porque Andrés no se ha grabado. Venga, vamos, tú tira. Tira ya, vene. Mira qué velocidad. A ese, a ese. Grávalo, José. ¿Te agarramos? ¿Te agarramos? ¿Te agarramos? Tranquila. 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 Vene, no se ve nada, joder. Va grabando ahí. ¿Y grabas el chaval? Ahí encima es imposible que grabas. Vale, tranquilo. Tranquila, vene. Va, no, no se ve nada. Va para allá, vene. Tira la gente por aquí. No sé. Joder. ¡Al atasco! Mira la cara. Mira, coge la roda del tractor. ¿La del tractor? Sí. ¿Hay caballos en el valle? ¿Dónde vamos? Cuidamos por dónde vamos al baile. Espera, espera un momentito. A lo mejor no se cae por esa rueda de ahí arriba. No, por ahí no va nadie. Cuidado, ya lo saca que no va nadie. Cuidado, tenemos que ir por donde no vaya nadie. Esperamos para donde tiene. ¡Vaya adelantamiento! ¡Cuidado, cuidado! Hay que tirar para afuera, para afuera, para afuera. ¿Los tres cabestros? Sí, son cabestros. Van a por los cabestros para sacar el toro de donde lo tengan metido. ¿Dónde vamos? ¿Para allá? Están sacando a los cabestros para sacar el toro de ahí. ¿Dónde vamos? Espérate aquí un momento que estamos grabando. Venga, vale. Mira, ¿lo ves? Se han cortado a los cabestros. Y ahora los llevan con el toro. Es que si no, no lo saco. Venga, tira hacia atrás. ¡Vamos! ¡Marche! ¡Marche! Tendremos que marchar. ¡Está grabando! ¡Quita un poco, Paco! ¡Quita un poco! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Cuida, cuida! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Nosotros vamos a tener una cinta de un día! ¡No, no queréis venir aquí! ¡Lemme! 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 ¡Batería! ¡Dale, tú dale otra vez a lo operante! No, no, ya está. ¡Tú dale otra vez a lo operante! ¡Dale! ¡Que se cae más una! ¡Tengo otra de todas formas, pero ahora no hay tiempo! ¡Lemme! ¡Una, otra vez a la vez! ¡Lemme! 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 ¡Para allá no marcha! ¡Lemme! ¡Para allá no marcha solo! ¡Lemme! ¡No, pa allá no puede desajar! ¡No puedo, no puedo! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Vaya, Paco! ¡No! ¡No! ¡No le puedes! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Se ve! ¡Un poco más adelante! ¡Ven! ¡No, en el pelo ahí! ¡No, no! ¡Quieto, quieto! ¡Ven! 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 ¡Aquí está, aquí mismo! ¡Ven! 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 ¡Yo queríais venir aquí! ¡Eso! Yo me subo aquí más la puesta a nuestro! No, 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 no ... ¡Ya me tiraste todo! ¡Míralo, ya viene para acá! ¡Mira, señora! ¡Ven! ¡Gracias! Mira ahí con él. Espacito. Vamos arrimándolo espacito. ¡Mira qué toma mierda! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Cuidao, cuidao. No, que en el lado, que la veo. Estamos saliendo desagro de lasafañas. Mira aquel de coche, detrás. Carmen, lo describe está ahí? Ya las ritmos aquí. Te gusta más polvo que holto. ¡Mira! ¡Es mejor por aquel lado de allá! ¡Es muy sanguínea! ¡No puedes mover el calor dentro! ¡Venga, joder! ¡Pues vamos a movernos! ¡Mira, dice el destino! ¡No, pero nosotros nosotros... ¡Existe el destino! ¡Claro, joder! ¡Hay que entenderlo, hostia! ¡El mejor todo lo que dices! ¡El de las patas! ¡Venga! 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 ¡Ese coche de San Angro es peor! ¡Eso es aluminio! ¡Eso es agujera con la mirada! ¡Ah, hostia! ¡Oye! ¿Dónde vas, hostia? ¡Dézalos ahí! ¡Dézalos que se queden ahí! ¡Ahí está muy bien! ¡Ahí está muy bien! ¡No me jodas! ¡Que si vienen ya no vienen a nosotros! ¡Si eso tiene chapa de altos hornos, tío! ¡No me jodas! ¡No me falta ser rojo! ¡Ya te digo! ¡Aquí fue cualquier día para allá abajo! ¡Aquí fue cualquier día para allá abajo! ¡Y yo a lo menos 20 minutos no le caño! ¡A un Cheba le han dicho que ya no se lo murió! ¡Pero no lo picó! ¡Solo le dio bien! ¡No le pico! ¡Teniendo que chaquera que está haciendo suyo! ¡Ya está! ¡No me pongo en si la coge con el S! ¡Pásame! ¡Se nos jodieron! Ese es el description... ¡No me pongo en la boca! ¡V sec había sido muy mono! ¡Se nos jodieron! ¡Miri! 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 ¿Está frío o sea? Ahora, date la vuelta. ¿Cómo se llama? Tira un poco más para allá. ¡Que viene, que viene, que viene! Soy yo bueno para meterme adentro los todos. ¡Dios mío! Gracias. Le daba 22 y me dejaba montar ahora. Me van a montar. Nunca he montado un caballo. Tengo una ilusión de montar un caballo. Usar una foto. Mira este de video alpando bien. Mira que pasa por encima una piedra, desde luego. ¿Y no grabaste la piedra? Me cago en la leche. ¡Hola! Por nada la ha puesto para ahí. Ponla para abajo de todos. Tira por. ¡Viene! ¡Viene! ¡Ponte, tira! ¡Tira! 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 ¡Tira para allá! ¡Cantita afuera! ¡Cantita que va a venir, ¿eh! ¡Tira! ¡Que viene! ¡Viene! ¡Tira! ¡Tira, tira! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡¿Está ahí, desgraciado?! Pues mejor imagen que esta, vamos. No pares, no pares el motor, vene. Vene, arranca, por favor. Vene, que lo quieres atar por aquí, arranca, por favor. No, es que hace que te quede dar y lo hace polvo, joder. ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Una sonrisa para la cámara! ¡Aprovechadlo de grabar, joder! Mejor imagen en la vida, la vais a ver. Vene, 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 vene. ¡Vene, me cago en Rusia! ¡Eh, qué pasa! ¿Dónde también lo tenéis? ¡Arranca! Ahora aquí no se puede salir. ¡Va fuera! ¡Va fuera! ¡Ves que lleno de avión! ¡Es una diosa ante antes! ¡No! ¡No, yo paso la idea! ¡Va, vaya! ¡Hala, tío! Si está ahí, yo nunca lo he visto tan cerca, eh. ¿Viste el que venía hoy? ¡Vene, vene! ¡Vene, vene! Señora, vene! ¡No soy el director! Igual le pones a la vela de cano y funciona, eh. Suele pasar. ¡Eh, eh, eh! ¡Pren a mano! ¡Que no destrozáis la reliquia! ¡Y me lo rompes ahora! Es que hemos pillado el mejor sitio... ¡Mira que si nos das un cual pino, bueno, nos tienes que arreglar el coche entero! Están acojonados todos en el coche. ¡Ay, qué viento! ¡Tira, tira! ¡Ay, qué viento! ¡Ya está ahí, hombre! ¡No lo acojonados! ¡No se pegan! ¡No quedan flerras! ¡Vene, vene, vene! Es que no, se ha derritido el hielo ya. Ya no hay hielo. ¡Cogen! Oye, estoy grabando todo este año, ¿eh? Sí, no hay batería. No hay batería. ¿Te habéis metido película? Mira que cobraba la piedra. Sí, hombre. Oye, déme, aguantemos por una piedra así, tío. Tenemos que levantar el coche para acá. Tenemos que levantar el coche para acá. Mira, vienen, vienen. Cuida. Tranquilo. ¡Joder, Paco, tío, qué miedo tienes! Tienes que saltar el muro, tío. Saltar el muro, saltar el muro y saltar el coche. ¡Saltar tu, coño! Pero, ¿y ves cómo saltó en la era el cabestro a la valla? Ya la vi, la vi saltar. ¿No ves qué os dije yo? ¿Vale? ¿Cabestro? ¿Te saltó? ¿Calle desde la carretera? Sí, sí, desde la carretera. Saltó de la... Venga, tira, que tienes... Venga, tira un poco más para arriba. ¡Vete! ¿No sé que te quieres meter delante del toro o qué? Vete, siguiendo para arriba. Cuidado. Venga, un poco más. Vene, si no nos van a... Tira para arriba, que aquí estamos más. Tira para... Que para arriba lo van a sacar por aquí, ¿eh? ¡Arriba! Hay que grabar un poco de todo, hombre. Si no... Y vamos a ir para allá. ¿Dónde estás? ¿Para allá? ¿Careta en Muga? Vamos a ir para allá un poco a ver si vamos a... Sí, ya trabajamos por ahí. Claro, es que te hartas de grabar también ahí. Hemos grabado bien bastante. Sí, joder. Venga, cha tú aquí. Chao. A ver si puedes. No, aquí. Está doblado. No, no, no va. Bueno, no va. ¡Hola! Ya paro yo, ¿eh? Esto es un chapado. ¡Ana, ya paro! ¡Ana, te quita la capota! Hay que preguntarle, a Vidal había que seguirlo. ¡Claro, coño, qué suerte! ¡Qué putada! ¡La polia es que no funciona! ¡Sigue a Vidal, que Vidal siempre va! Pues Vidal iba para allá y a toda leche. Está cayendo la gotera para ir. No, si caerán tantas. Pero, mira, no hay pantalas. ¿Qué quieres, que no hay coche nuevo? Después no se espanto. ¡No hay pantalas! ¿Hasta esa chocoya? ¿Y ahora? ¿A la plaza? ¿A la plaza? ¿Vamos por allá? Sí, porque ahí nos vamos a rimar un poco, porque si no, aquí no vemos listos. El coche no es nada, ¿no? Vení, si te sientes igual, veo toro. Ay, hija, igual me la p*** toda la tarde. Tiene para acá, ¿eh? ¡Vene, vene, vene! ¡Mira, guapo, Polín! ¡Vámalo, guapo, Polín! ¡Bien, Polín! ¡Ano, ahora cogí un camino para allá! ¡Vene, vene, por favor, vene! ¡Venga, tira para allá! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Cuidado que va para allá! ¡Cuidado que va para allá! ¡Que no le queda salida! ¡No nos mueva ahí! ¡No nos mueva ahí! ¿Para atrás no puede ir? ¿Hay coches? ¡No! ¡No puede ir para atrás! Pues lo van a tener para atrás, ¿eh? ¡No hay coches, eh! ¡Mira, mira la di, mira la di! ¡Grabala, mira la di! ¡Cuidado, no! ¡Mira la di! ¡Grabala, siempre está metido! ¡Puedes tirar para atrás, vene! ¡Déjala! ¡No, no, marcha para allá! ¡Déjala! ¡Mira, niño, niño! ¡No le toca ni al coche, viste! ¡Mira, tío! ¡No le toca a tu topo! ¡A ver, a ese, al otro no le dio! ¡No le toca a tu topo! Hombre, la vida tenía que meterle una muestra de la vieja, nada. ¿Es qué? De hecho, no se puede hacer y dechar todo con el coche. No, está prohibido, ¿no? Si me traje la vaca... ¡Venga, tira para allá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, mierda! ¡Venga, tira para allá! ¿Lo has visto? ¡No, mira la chimera! Mira, mira, mira... Y el estirador de arriba que tenía miedo... Va a tener que tener un coche vivo de alto sombrero... ¡Vene, agarra la antena del coche, anda! ¿La antena? Sí. ¡Venga, subir y bajar! Oye, lo del Jeep, eso es una vacilada. ¿Por eso es el que lo hago? Con eso es la goza. Lo que pasa es que como te meta un cuerno... ¡José, no tienes más! ¡Te lo mejor la gente se enfada! ¡Payazo! ¡Eh! ¿Te quieres ahí? ¡Venga! ¿Qué le pollas o qué? Oye, no te pones tanto. ¡No, muño, si me pillas que pones! ¿Eh? ¡Ven, me vas bien! ¡Suave, suave, suave! ¡Equí suave, joder! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, espalante, no te pongas, hombre! ¡Sí! ¡Venga, despacio! ¡Cícalo! ¡Venga, va para allá! ¡Venga, va para allá! Pues nosotros estamos mejor, pues, la mano. ¡Pues, vamos! No te pones tarde. ¡No te pones tarde! ¡Dejale un poco de gyro! ¡Vale, ven! ¡Eh, bien, ven! No por el copón, mintita. ¡Ven, a Dios! ¡Venga, al caballos, que los saquen! ¡No, de! ¡En aquí arriba! ¡No, la distancia! ¡No, la distancia! ¡No, la distancia! ¡No, la distancia! ¡Venga, perdón, perdón! ¡No, la distancia! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Manuel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Benedicto! ¡Gol! ¡Gol! Una, dos, tres! ¡ realizar con memorizedas! ¡Gol! Adiós! ¡Gol! 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 ¡Rasa guapa! ¡Aplausos! 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 Vamos a entrar por aquí, vamos a entrar. Ah, claro. ¿Cómo iba a ver yo bien? Bueno, aquí está mi primo Mari Carmen. Después de cuatro días de fiesta, como podemos ver, está hecha polvo. Estoy mueta. Está toda cascada ya. Sí, sí que está mueta. ¿Que no es mueta? ¿Es mueta? Es mueta, bueno. Aquí para que veáis. Sí, no, eso no es dicho. La habitación. Y tus maletas, que tú te vas mañana. Yo me marcho. ¡Ay, pobre! Se le acabó lo bueno. Las maletas tuyas, que te vas. ¿Qué vamos a hacer? Pero mientras tú has estado aquí 15 días chapuceros, yo llevo dos meses y medio. Esto es... una currante. Y eso es la planta del pie de la currante. A ver si tienes unas pinzas. La Biblia 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 La Biblia